Gracias a todos por estar aquí para compartir este ratito de belleza, de poesía del color. Vamos a comenzar montando este precioso proyecto. Este precioso proyecto de la fotógrafa brasileña afincada en Madrid, Angélica Daz, en el que ha fotografiado, bueno está fotografiando, lo que veis, está tomando esta fotografía, y lo comenzó como un proyecto de fin de máster en el 2012, pues ya lleva varios miles de personas fotografiadas, todos voluntarios, y cuando se le pregunta cuándo cree ella que va a tener el rango de colores de piel humano adecuado, ella dice que cuando tenga los 7.000 millones de fotografías de todos los hechos. El proyecto se llama Humane, y quizás tiene como subtítulo, en algunos sitios se le pone como subtítulo a Pantón, yo lo llamo Pantón piel. Como sabéis, la escala Pantón, todos aquellos que habéis tenido que elegir el suplicio, tener que elegir un color para vuestras paredes, o para pinturas, o lo que sea, tenemos todos estos muestrarios en las tiendas de pinturas, y Pantón es el muestrario uno de los más estándares, el más famoso en todo el mundo. Entonces, ella lo que ha hecho es clasificar, darle un color Pantón a cada uno de los pies, toma una zona del rostro de 11x11 píxeles en su cámara fotográfica, y le pone el fondo, es el mismo color Pantón de esa zona de la piel. Pero, ¿qué es el color? Vamos a hablar del color, ¿qué es el color? Y para mí, mi definición de color es, el color es la manera en que nuestro cerebro ha evolucionado para detectar la energía del espectro electromagnético. Que parece así como un poco romántico, pero ahora vamos a ver por qué es así. Recordar, algunas transparencias no se ven muy bien, en la pantalla de mi ordenador se ve todo bastante mejor que a través del proyector. Recordar que toda la radiación electromagnética, que en el rango en el que nosotros podemos ver se llama la luz visible, va desde las altas energías de los rayos X, con las que nos miran el interior, y que son tan nocivas, los rayos X o los ultravioletas de muy alta energía, hasta los de muy baja energía de emisiones de radio, de televisión o de microondas, y en el centro del rango de energía se encuentra el espectro visible, que es donde nosotros tenemos sensibilidad para ver la energía del espectro electromagnético. Pero como veis, ¿esto es solamente para ahí? Ah, ok. Entonces nosotros hemos evolucionado, y ahora veremos por qué, para detectar este pequeñito rango de energía, es muy chiquitito realmente en esta escala, está fuera de escala aquí, a través de nuestros ojos, pero igual podríamos en otro universo, podríamos haber evolucionado para ver la televisión directamente dentro de nuestro cerebro, por ejemplo, o escuchar la radio, sin necesitar un aparato de radio que nos traduce la onda de radio a sonidos, podríamos escuchar directamente la radio, o ver la televisión directamente en nuestro cerebro, porque todos ellos son longitudes de onda del espectro electromagnético, aunque nosotros solamente somos sensibles a ver, a percibir, este pequeñito rango de energías. ¿Y cómo lo vemos? ¿Con qué aparato lo vemos? Lo vemos con nuestros ojos. Nuestros ojos son la cámara de fotos con la que vemos lo que hay ahí fuera. Y lo digo con la cámara de fotos porque realmente la estructura de una cámara de fotos es muy parecida a nivel esquemático a la de un ojo. Tenemos la pupila, que es el negro de los ojos, que está formado por la apertura, que es el iris, que en el caso de una cámara fotográfica es el diafragma, que se cierra o se abre como el iris. Después del iris está el objetivo de la cámara fotográfica. En nuestro caso tenemos el cristalino, que también se acomoda para cambiar la focal, la visión. Y finalmente la imagen se proyecta invertida en el detector, que es la retina. En este caso de la cámara fotográfica se proyecta en la película fotográfica o detectores digitales modernos. De manera que estructuralmente está en la manera, en el aparato con el que vemos, pero esto tiene detrás, como las cámaras de fotos tienen detrás, las antiguas eran un procesamiento con líquidos, en la actualidad las cámaras digitales tienen toda una electrónica detrás, toda una circuitería, lo mismo que nuestro sistema de visión. Los circuitos consisten en cuando la luz llega a la retina, se transforma, el impulso luminoso en la retina se transforma en señales del sistema nervioso, que a través del sistema nervioso, perdón, de la neurona, la señal, llega al cerebro donde se procesa. Fíjese que en los dos ojos estamos viendo tanto la parte derecha del campo visual como la parte izquierda del campo visual, y en ambos ojos esa parte derecha se codifica en la parte izquierda, la parte izquierda se codifica en la parte derecha. Entonces aquí tenemos la codificación de la parte derecha y la parte derecha del campo visual en rojo, que se unen, se cruzan y se analizan por primera vez en lo que se llama el núcleo geniculado lateral, en el cerebro, y el campo izquierdo, visual izquierdo, que viene aquí por esta neurona azul, por esta línea de color azul, se unen y se procesan en el núcleo geniculado lateral en la zona derecha del cerebro, de manera que el hemisferio derecho procesa el campo visual izquierdo y el hemisferio izquierdo procesa el campo visual derecho. Luego, este pequeño proceso que se produce aquí, luego se lleva a lo que se llama la corteza visual primaria, y ahí se hace toda la computación y realmente vemos, finalmente, lo que vemos está interpretado totalmente por la parte esta del cerebro. Digamos que esa es la circuitería, la electrónica, de cómo vemos después de que la señal, la luz, incide en los detectores en la retina, en la parte de atrás del ojo. Y los detectores, los píxeles de la cámara fotográfica, los detectores, hay dos tipos de detectores que tenemos en la retina. Los detectores son los bastones, que solamente son sensibles a la intensidad, son células, células nerviosas, de hecho, son células normales, tienen su núcleo, tienen su mitocondria, su pared celular, tienen el axón y la sinapsis, donde se van a conectar con otras células, y tienen una zona en la parte trasera, donde tienen muchas convoluciones, que están llenas del pigmento al que es sensible la luz. Los bastones solo son sensibles a la cantidad de luz que nos llega, y son muy sensibles, no son sensibles al color. En el caso de los bastones, el pigmento es la raducina, que es simplemente una proteína junto con vitamina A. Y luego está el otro tipo de células sensibles a la radiación, que son las sensibles al color. Vemos con los conos, hay tres tipos de conos, la que son sensibles al rojo, los conos sensibles al verde, y los conos sensibles al azul, que tienen en esta parte donde están los fotopigmentos, los sensibles a la radiación azul, rojo o verde, la proteína es la eritrocina, la colusina o la acenopsina. Igual, son células con su núcleo, sus mitocondrias, toda su estructura celular, su axón, donde van a formar la sinapsis con otras células, y en la parte trasera tiene todas estas convoluciones para almacenar una gran cantidad de fotopigmentos y ser sensible a la radiación. De manera que aquí hay tres tipos de estos, sensible a tres colores, y un tipo de aquellos que no es sensible al color. La manera en que son sensibles al color los conos y los bastones es de esta. Si representamos el espectro de luz visible, que medimos por la longitud de onda en nanómetros, desde el azul hasta el rojo, la sensibilidad de los bastones, perdón, de los conos, rojo sería esta, del verde sería esta, ven que hay bastante coincidencia entre ambos, y la sensibilidad de los conos azules son estas. Y sin embargo, la sensibilidad de los bastones existe, solamente existe un tipo de bastón y es muy sensible, pero solo es sensible a la cantidad de luz. Estas células están distribuidas en la retina de tal manera que durante el día, cuando hay mucha luz, vemos principalmente con los conos, que son sensibles al color, que están concentrados en la parte de la retina, que se llama la fovea, mientras que en la noche, cuando hay poca luz, vemos principalmente con los bastones, que son menos sensibles al color, y de ahí que todos los gatos sean pardos de noche, pero son mucho más sensibles a la luz, de manera que somos capaces de ver con menos cantidad de radicción. De hecho, la intensidad, la sensibilidad relativa de cada uno de los conos es diferente, el cono más sensible son los verdes, luego los rojos y los azules. Resulta que los conos verdes y rojos están codificados genéticamente en el cromosoma X. Recuerden, los conosomas que determinan el sexo son los XX para las mujeres y los XY para los hombres. Y el cromosoma X es el que, donde se codifican la producción de los conos verdes y los conos rojos. El cono azul se codifica en otro cromosoma, que no es sexual. De manera que los hombres, que somos XY, si tenemos un problema genético en la X, por ejemplo, suponer que en lugar de verde y rojo tenemos un problema y genéticamente solamente codificamos para rojo y rojo, entonces somos menos sensibles al color y es lo que se llama daltonismo, es uno de los tipos de daltonismo. Mientras que las mujeres, por ejemplo, si tienen problemas en uno o en los dos de los X, pues pueden tener, por ejemplo, un verde y tres rojos, o pueden ser daltonios, porque tengan los cuatro del mismo color, o pueden tener tres rojos de manera que alteran la sensibilidad entre el rojo y el verde, y entonces las hacen más, se hacen, tengan una gama cromática más rica, por ejemplo. Así que, los seres humanos, que tenemos tres tipos de células para detectar el color, perdón, antes vamos a decir otra cosa. Si vemos el espectro de radiación del Sol, la energía que nos proviene del Sol en todas sus longitudes de onda, todas sus frecuencias, este es el rango visible en el que nosotros vemos, pero el Sol emite mucha energía más allá en el infrarrojo y una poquita energía en el ultravioleta. Pero nosotros solamente somos sensibles a este rango de energías. Obviamente, o claramente, somos sensibles al pico de radiación solar. Hemos evolucionado nuestra visión para ser sensibles en el rango visible, porque es donde más radiación nos proviene del Sol. Es un hecho evolutivo. Pero no todos los animales son tricómatas, como nosotros, que tenemos tres detectores para el color. Por ejemplo, los mamíferos marinos son monocrómatas, son como si tuvieran solo bastones, y no son sensibles al color, solamente ven en escala de grises. Los mamíferos terrestres, casi todos, básicamente son dicómatas, de manera que, y mientras que los aminoides somos tricómatas, tenemos tres de estas. De manera que, por ejemplo, si nosotros... Si nosotros vemos esta rueda de color, nuestro perro está viendo el equivalente a esta rueda de color, porque solamente ve con dos tipos de conos diferentes. Por otro lado, las aves, la mayoría de las aves son tricómatas, tienen cuatro filtros, cuatro tipos de células diferentes sensibles al color. La cuarta, con respecto a nosotros, es más sensible en el ultravioleta. Y el colmo de los colmos es lo que se llama la gamba mantis. La gamba mantis tiene 16 filtros diferentes, 16 tipos de células sensibles al color. Que es algo realmente extraordinario. Ahora, esta es una pregunta. ¿Por qué la... ¿Cómo es que nosotros tenemos solo tres? Y esta gamba tiene 16 tipos de receptores sensibles al color. Entonces, irla pensando y luego la respondemos al final de las preguntas. ¿Ok? ¿Alguna explicación? Luego nos da la solución, después, cuando terminemos. Bueno, ahora vamos a ver realmente... Hemos visto sobre la percepción del color. Necesitamos ver ahora un par de leyes de la física de cómo se producen este tipo de colores que a continuación vamos a ver en los seres vivos. Entonces, estas dos transparencias son las más difíciles de todas, creo. Bueno, en primer lugar, la luz es emitida por una fuente y en su transcurso puede ser reflejada, refractada, absorbida o disfractada. Vamos a comenzar con la reflexión. Entonces, aquí tenemos dos medios, aire y agua, o dos cualesquiera otros medios que tienen distinta densidad. Entonces, la luz se propaga con velocidad diferente en cada uno de los medios. La velocidad de la luz es constante en el vacío, pero cuando está en un medio, cambia y es menor, porque el medio pone resistencia a la propagación de esa onda electromagnética que es la luz. Y esa resistencia que pone un medio a la transmisión de la luz, la codificamos en forma del índice de refracción, que no es sino el inverso de la velocidad de la luz en ese medio. El índice de refracción es la inversa de la velocidad de la luz. Entonces, supongamos este sistema de dos medios, aire y agua, y una fuente de radiación que incide sobre la superficie de separación de los dos medios. En la superficie de separación, parte de la radiación se va a reflejar y sabemos que el ángulo reflejado es el mismo que el ángulo de incidencia, del rayo incidente es el mismo que el ángulo del rayo reflejado, mientras que parte de la radiación va a penetrar en el agua y todos hemos visto como si metamos una cuchara en un vaso, como parece que está doblada la cuchara y tal, porque cambia la velocidad de la luz cuando se transmite en el agua. Entonces, los ángulos son los mismos para la reflexión, pero para la reflexión existe una ley muy sencilla, que es el producto de un medio por el seno del ángulo incidente es el producto del otro índice de refracción por el seno. Es una ley muy sencilla por la que podemos calcular el ángulo este con respecto al ángulo de incidencia. Como resulta que el índice de refracción es diferente para cada color, entonces, si hacemos incidir, si hacemos esto con un solo color, pues tenemos algo así, pero si la luz incidente es blanca y tiene una mezcla de colores, este rayo refractado va a ser distinto para cada uno de los colores. El experimento clásico, como veis en un prímetro, lo termináis con la luz del sol y se descompone en la primera superficie de cambio entre el aire y el prisma y luego cuando sale del prisma al aire de nuevo vuelve a descomponerse y tenemos el... Aquí tenéis una pequeña animación y es distinto porque el ángulo de refracción depende de la longitud de onda. Y, por cierto, si recordáis la portada del disco de Pink Floyd, ya podéis dejar aquí un pequeño fallo porque aquí se le olvidó poner la codificación en colores, que también. Y vamos ahora a la propagación de la luz a lo largo del medio, pues también se puede absorber, pero vamos a ver otro mecanismo fundamental para nosotros, que es la difracción, que es un poco más complicado que la refracción. Vamos a suponer que tenemos un haz de luz incidente, que lo podéis representar por estas flechas o por estos planos paralelos de donde se está propagando la luz que viene desde muy lejos y se topa con un obstáculo, aquí en rojo, que puede ser, por ejemplo, una pared con dos agujeritos o con un agujerito o con cualquier tipo de obstáculo. Entonces, los agujeritos en esta pared, que es el ejemplo que estamos poniendo aquí, se comportan como nuevos emisores de ese frente de onda. Entonces, la luz, como se propaga siempre de manera esférica, empieza a propagarse la luz y hay una interferencia entre la propagación de la luz, la onda de esta fuente, y la onda, cuando se cruzan, hay interferencias y se forman esas pautas de interferencias. De manera que si tenemos a la luz de un solo color, por ejemplo, en este experimento, el resultado aquí, lo que veríamos aquí, en la pantalla, si miramos aquí, sería que hay zonas donde se suman, la zona de interferencia donde se suman las dos fuentes de luz, y hay zonas donde se restan las dos fuentes de luz y aparecen negros. Si queréis, si os recordáis, cuando sumáis dos ondas que están en fase, la suma es el doble, digamos, si una onda está en antifase con la otra, al sumarla se restan y sale, en el caso de la luz, oscuridad, porque se cancelaría la onda. Entonces, digamos que podéis conseguir este tipo de pauta de interferencia que se llama, cuando interfieren distintos haces de luz, en este caso tenemos dos, a esta sería una luz monocromática, pero si la luz está compuesta de colores, la luz está compuesta de colores cuando incide aquí, entonces, como esto, la interferencia va a ser distinta para cada color, lo que va a hacer es que se va a descomponer en la serie de colores de la luz incidente. Yo sé que esto es un poquito difícil, si queréis luego, y queréis ahondar los que estáis poniendo cada rara y queréis saber más de física, en la hora de las preguntas podemos ver unas simulaciones. Otra manera en que, otra manera en que podemos conseguir, fijaos que ya hemos visto una manera de conseguir color a partir de la luz blanca, que era la dispersión, el fenómeno de dispersión. Se me olvidó mencionar aquí que a esto se le llama dispersión cuando somos capaces de descomponer la luz blanca. Aquí estamos hablando de dispersión de la luz. Y aquí tenemos otra manera de conseguir el color, que es por difracción. Otra manera de conseguir el color sería la siguiente. Recordad lo que hemos visto antes de la raíz de la reflexión. Incide, se refleja, pero parte, se refracta. Cuando cambia esta otra superficie, vuelve a reflejarse, y aquí a refractarse, y aquí vuelve a refractarse. Y podemos poner tantas capas como queramos. Si ahora miramos nosotros estos dos rayos, que resulta que es el mismo, pero este está desfasado porque ha tenido que atravesar todo esto con respecto a este. Entonces, si está desfasado uno con respecto a otro, puede ser que el desfase que sea para que se sumen o para que se cancelen, ¿ok? Del mismo color. De manera que aquí se produce una interferencia también, y así sucesivamente en todas las capas que pongamos. De manera que, cuando tenemos reflexiones y reflacciones en multicapas, también podemos conseguir descomponer la luz en colores por el mecanismo de la interferencia. Eso es todo lo duro que vamos a ver. Entonces, queremos recordar que hay tres mecanismos por los que podemos descomponer una luz blanca, digamos, en sus colores componentes. Que es por reflexión y refracción en múltiples capas, o, por ejemplo, por difracción, en una estructura, en una estructura regular. Entonces, lo que vamos a ver es que, en los seres vivos, este tipo de estructuras de multicapas, o estructuras regulares, cristalinas o semicristalinas, son muy comunes, son las responsables de generar gran parte de los colores en los seres vivos. Por eso hemos tenido que ver estas leyes. Esto, hemos dicho que podemos tener capas, pero podemos tener capas en un plano, o podéis tener capas en dos planos, o podéis tener capas en tres planos. Y esto es lo que se conoce como cristales fotónicos en la física actual. Pero este tipo, lo que se conoce como cristales fotónicos en la ciencia actual, la naturaleza lo lleva usando en los seres vivos hace millones de años. Volveremos sobre este concepto de cristales fotónicos. Vamos a empezar a ver entonces un poco sobre los colores en la naturaleza. Vamos a dedicarle un par de transparencias a la astrofísica nada más, para justificar lo que estamos aquí. Tenemos aquí la imagen de una imagen de una fotografía de una galaxia. Y veis que hay zonas más rojas y zonas más azuladas. En el centro del núcleo de la galaxia, que de hecho esto es porque es más viejo y está más enrojecido, y estas zonas más azules son porque son más jóvenes, están formando estrellas en la actualidad y se ven más azules. Ahora veremos por qué. Entonces, nosotros realmente con lo que trabajamos es con la distribución de la radiación electromagnética que nos proviene de esta galaxia. Por ejemplo, del núcleo de esta galaxia, esta es la distribución de radiación que proviene del núcleo de la galaxia. Es decir, de cada color, cada longitud de onda, cuánta intensidad de la radiación nos viene. Aquí nos viene, esto es el azul, 400 km, el verde, he puesto aquí la escala en color. Entonces, tiene más en el rojo, menos en el azul. Si a esto le ponemos los filtros de nuestros conos, le ponemos en nuestro cono azul, nuestro cono verde y nuestro cono rojo, y sumamos, lo metemos en nuestra circuitería, sumamos, nosotros estaríamos viendo aquí que esa zona de donde viene ese espectro tiene más rojo que azul. La veríamos roja, pues así la estamos viendo, más o menos, rojizas, naranjas. Sin embargo, si tomamos el espectro de otra zona, por ejemplo, de esa zona que vemos azul, lo que vemos es que tiene en nuestro cono azul, tiene mucha más radiación o más radiación que en el cono rojo, relativamente. De manera que, cuando miramos a esa zona de la galaxia, la estamos viendo azul, porque con nuestros tres conos de textores, vemos que nos incide tal cantidad de radiación más azul que roja, relativamente. De manera que así podemos ver, explicar, a través del espectro de la galaxia, ver por qué tiene estos colores. Nosotros de aquí sacamos muchísima información, pero estamos ahora restringiendo solamente al color. Las estrellas también son ahí. De hecho, el color de las galaxias proviene de la suma del color de las estrellas de las que están compuestas. Una de las leyes fundamentales o teorías fundamentales durante el siglo XX de la evolución esterar en astrofísica, en general, es este diagrama que se llama el diagrama de Hertzberg-Russell, por lo que descubrieron. En este eje se dibuja el color de la estrella que tiene que ver con su temperatura. En este eje se dibuja la luminosidad de la estrella que tiene que ver con su masa. Y lo que hemos encontrado es que las estrellas cuando nacen se distribuyen a lo largo de esta secuencia, que es secuencia principal, las de baja masa son más rojas porque son más frías, las de más alta masa son más luminosas y más azules porque son más calientes. Y a partir de ahí podemos estudiar la evolución y las propiedades de las estrellas. De hecho, cada una de esas estrellas emite con un espectro la intensidad de la radiación que nos proviene. Por ejemplo, para una estrella de 6.000 Kelvin de temperatura en su atmósfera como el Sol o para una estrella de 3.000 Kelvin para el Sol hemos visto que tiene su máximo en el rango visible. Una estrella más fría tenía su máximo de radiación en el infrarrojo. En fin, estas son estrellas más frías, más rojas, estrellas más azules y hay estrellas mucho más calientes que tienen su máximo de radiación en el ultravioleta. A nosotros la estrella que nos interesa es el Sol porque el Sol es la fuente de radiación y de energía de la vida en la Tierra y queremos estudiar los colores en la vida. Este es el espectro de radiación del Sol cuando llega a la parte alta de la atmósfera. Aquí está en amarillo la intensidad de la radiación a cada una de las longitudes de onda. Ya hemos mencionado que este es el rango del espectro visible en el que nosotros somos sensibles que está alrededor del pico de radiación del Sol y en rojo está la cantidad de esta radiación que llega a superficie de la Tierra a nivel del mar. Entonces, veis, la diferencia entre rojo y azul se ha quedado en la atmósfera. Ha sido absorbido por la atmósfera en particular. Gran parte del ultravioleta absorbe la atmósfera y nos libra de toda esta radiación dañina ultravioleta. Otro de los efectos, hablando de la absorción en la atmósfera, como sabéis, durante el día, cuando miramos el cielo, el cielo es azul, mientras que al atardecer, cuando miramos y el sol está muy bajo, lo vemos como un mar rojizo y esto se debe a que la radiación que hemos dicho que se absorbe o que se dispersa en la atmósfera obedece a lo que se llama la ley de Rayleigh que depende inversamente de la longitud de onda. La longitud de onda, recordad, el rojo tiene la longitud de onda más grande, por lo tanto, este cociente será más chiquito, se dispersa menos el rojo, el azul, como tiene la longitud de onda más corta, este cociente será más grande y, por lo tanto, se dispersa más el azul. De manera que cuando la radiación del sol incide en la atmósfera, la parte azul del espectro se dispersa mucho y lo que nos queda es la parte roja del espectro. En particular, si estamos viendo al atardecer, que estamos viendo el sol ya muy bajo en el horizonte. Aquí tenéis un ejemplo de un efecto parecido en una piedra, en esta piedra semipreciosa, cuando atraviesa la luz por el efecto, este efecto de dispersión se dispersa la luz azul y vemos la piedra azul y lo que se transmite es la luz roja, parecido a lo que ocurre en la atmósfera. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el origen, vamos a irnos a los seres vivos a ver cuál es el origen del color en los seres vivos, sabiendo todo lo que hemos visto sobre la percepción del color y sobre las leyes de producción de color o de generación de color cuando se transmite la luz a lo largo de distintos medios. Básicamente, el color de la naturaleza es de dos tipos, o es química o es física y cuando decimos química es debido a pigmentos, por ejemplo, a los compuestos de hemo de la sangre, la hemoglobina de la sangre o la clorofila del verde de las plantas o otros carotenoides que nos dan el color, la naranja, por ejemplo, el naranja de la zanahoria, los antocianinas, en fin, del color, el tinto, el color verde, vino del tinto, etcétera, son pigmentos o física, física en el sentido de que son colores estructurales, que son las dos leyes de la física que hemos visto, que por reflexión-reflexión en múltiples capas o por el fenómeno de diflación, que es interferencia cuando hay obstáculos u objetos espaciados regularmente. De hecho, en muchos casos es una mezcla de pigmentos y de colores estructurales lo que produce el color. Vamos entonces a comenzar a ver los distintos casos. Regresemos al precioso proyecto de Ángela Das de cómo el color de la piel varía en distintas zonas de la Tierra y lo que vemos es que cuando se dibuja el mapa del color de piel en la Tierra vemos que están concentrados la mayor cantidad de melanina es un mapa de concentración de melanina en la piel es un resultado de la Universidad del País Vasco. La mayor cantidad de concentración de melanina está en el Ecuador y disminuye hacia los polos. Esto es un resultado natural de este otro resultado que es la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra que es máxima en el Ecuador y va disminuyendo hacia los polos. De manera que lo que tenemos cuando vemos esto es que aquí como viene más radiación ultravioleta necesitamos producir más melanina piel más oscura para protegernos más de la radiación dañina que es ultravioleta. El ultravioleta es muy energético y entonces produce daño a nivel celular y mutaciones por ejemplo genéticas también. ¿Y cómo viene la melanina en la piel? Vamos a ver un poquito de detalle. Aquí tenéis un corte de la epidermis aquí tenéis un corte de la piel esta capa externa delgadita es la epidermis y luego viene la dermis debajo están aquí representados unos pelos y toda la inmersión y nervios y vascularización de la dermis entonces vamos a fijarnos en este trocito cuadradito en la interfase entre la epidermis y la dermis y lo ampliamos aquí en esta zona la interfase entre la epidermis y la dermis aquí debajo la capa de interfase entre la epidermis y la dermis está formada existen un tipo de células que se llaman melanocitos los melanocitos que son células tienen su núcleo y tienen dentro unos sacos que se llaman melanosomas y esos sacos están llenos de unas moléculas que se llaman melanina de manera que los melanocitos producen melanina y la almacenan en sacos y lo que hace que es distribuirlas a las células de al lado aquí tenéis un melanocito una célula llena de sacos de melanosomas de sacos de 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 melanina y como esos sacos los va metiendo en las células de al lado a través de estos tentáculos que tiene ok de manera que los melanocitos en la base de la epidermis se encargan de llenar a las células de la epidermis escamosa las llenas de aquí lo veis los melanocitos de manera que producen más o producen menos entonces tenemos la piel más llena o menos llena de melanina y por lo tanto bloquea más o menos la luz del sol y somos más oscuros o más claros en la piel hay dos tipos de o dos familias de melaninas unas que se llaman las feo melaninas son las responsables de producir los colores rosas rojos por ejemplo las pelirrojas o los pelirrojos la coloración de su pelo está producida por la feo melanina y la melanina más común es la eumelanina que es la responsable de los marrones y los negros que es más común y es la responsable de este tipo de colores tanto en el pelo como en la piel o en otros animales entonces hemos dicho que lo dañino de la radiación ultravioleta y como la melanina en la piel para la radiación ultravioleta otra manera que tenemos de parar la radiación ultravioleta es ponernos crema solar por ejemplo nos ponemos unas gafas para protegernos del sol distintas maneras de protegernos del sol entonces este es un proyecto precioso de Thomas Leveridge que se llama como el sol te ve estamos mirando en el ultravioleta en el visible o en el ultravioleta oh my god oh no no soy esa entonces lo que vemos a menudo son las pecas u otras estructuras fijaos también en las gafas de sol como realmente bloquea aunque sean transparentes el vidrio bloquea la radiación ultravioleta entonces las gafas que son transparentes realmente se ven negras y otro defecto por ejemplo las arrugas todos nacemos con la piel perfecta y envejecemos a distintos ritmos la piel saludable se ve fácilmente el vidrio bloquea la ultravioleta esas gafas transparentes y también la crema solar así que usemos la crema solar realmente funciona oh my god las gafas no ¡Suscríbete al canal! 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 y entonces ven este tipo de estructuras que son los que funcionan, cuando vimos el ejemplo de los obstáculos en la difracción que hacían las interferencias, que veíamos dos rendijas nada más, aquí tienen un montón de estructuras esquiespaciadas, más o menos regularmente, en tres dimensiones. Es de nuevo lo que habíamos visto, mencionamos que eran los cristales fotónicos, que es el equivalente que existe en este tipo de estructuras en la capa externa de los escarabajos y de otros animales. De hecho, una parte importante del estudio de estructuras de cristales fotónicos se basa en entender y simular materiales que tengan este tipo de propiedades. Bueno, luego está la falta de color, que es el transparente, ¿de qué color es el transparente? Bueno, transparente, la definición de transparente es cuando podemos ver a través de él, podemos ver una imagen bien formada a través, mientras que translúcido es cuando la luz se difunde y realmente no podemos ver nitidamente. Entonces aquí tenéis ejemplos de transparencias, cuando podéis ver a través de ellos, aquí tenéis la cabeza de este pez, y esta rana que es transparente en la barriga, pero translúcida en el resto de su cuerpo. Aquí tenéis el zafiro de mar, fijaos el zafiro de mar, cómo pasa de ser transparente a ser azul. Este es un caso extraordinario porque tiene esta estructura de multicapa formada por adenina, son capas de cristales de adenina, y entonces lo que hace el pez, bueno, entonces el color estructural que le corresponde a la múltiple reflexión y refracción es el azul, azul extremo. Entonces el pez, bueno, por cuestiones de supervivencia, lo que hace es poner el flujo de agua, toma agua y aumenta o disminuye la separación entre las capas. Entonces eso cambia el color con el que se produce la múltiple reflexión y refracción. En este caso el color lo cambia hacia el ultravioleta, de manera que nosotros dejamos de verlo porque en el ultravioleta lo vemos. Transparente significa que es opaco, que lo veríamos en el ultravioleta, un pájaro lo veía, pero como está en el fondo del mar se va a librar. Bueno, y luego están los colores, la bioluminiscencia. Aquí estamos viendo la bioluminiscencia, puede ser de varios tipos, puede ser intracelular, que ocurre en el interior de las células mismas, extracelular, que ocurre en el espacio entre las células o por simbiosis bacteriana. Y puede ser por reacciones químicas, puede ser quimio o por fluorescencia y fosforescencia, que es por excitación luminosa. Por ejemplo, un caso de extracelular por reacciones químicas es en el caso de la luciérnaga, donde las luciérnagas producen dos sacos externos a ellas, adosados a ellas. En un saco ponen luciferasa, en otro ponen luciferina y cuando a ellas se le ocurre, los mezclan y se produce la reacción. Eso ocurre en otros animales también, la reacción de la luciferasa-luciferina. Otro animal es, por ejemplo, biopsipasteriana. Hay, por ejemplo, un tipo de pulpo que cuando son bebés tienen unos órganos que van recogiendo bacterias de su alrededor, bacterias fotoluminiscentes. Cuando ya son adultos y tienen suficientes bacterias en el cuerpo, han recogido suficientes bacterias de su entorno, pierden ese órgano y ya tienen su bacteria dentro, ya las bacterias las controlan con su sistema nervioso y las hacen florecer o no según la voluntad de lo que a ellos les interesa, que es lo que estábamos viendo allí en el vídeo de arriba. Este otro tipo de bioluminiscencia, que es la noctiluzan, ese nombrado que tienen por ahí, que es un dinoflagelado que produce fluorescencia o luminiscencia cuando se estresa. Entonces, cuando se golpean, aquí veis las olas, cuando golpea la ola y está estresado el... Son crustáceos chiquititos los que producen unos de los componentes del planctón. Cuando golpea, se estresan y producen bioluminiscencia. Aquí tenéis, fijaos, esta fotografía de satélite, donde aquí tenéis una mancha de bioluminiscencia de 300 kilómetros de longitud. No sé si recordáis alguna de las escenas de la película Esa Pi, o el mundo de Pi, ¿cómo era la película? La vida de Pi. ¿No recordáis que hay alguna escena donde se ve en el mar, se baña en bioluminiscencia? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Alguien ha visto nieve roja? Nieve de color rojo. La nieve es relativamente común, yo he de decir que tampoco la he visto, y está producida por un alga verde, que se llama Clamidomonas nivalis. Lo que pasa es que el alga verde tiene pigmentos, tiene betacaroteno, que es la que produce en el color verde, para protegerse de la radiación ultravioleta. Normalmente está en la altura, donde hay nieve, está muy alto, donde la radiación ultravioleta es mayor. Entonces, para protegerse, almacena betacaroteno, que es como la melanina, es un bloqueante de la radiación ultravioleta. Entonces, en primavera, cuando aumenta la temperatura y hay más radiación solar, se produce esta reacción, al absorber la radiación ultravioleta del betacaroteno, se calienta, ella se protege, pero además se calienta, entonces al calentarse, empieza a derretirse y produce estas bolsas de nieve derretida. Pero no solamente en forma de nieve, sino que esta alga verde también existe en lagos, a lo largo y ancho de todo el mundo, que son de color rosa, van cambiando dependiendo de la concentración y de la actividad de estas algas verdes. Estamos yendo rápido para daros una visión así, porque esto hay para escribir un montón de libros, de hecho hay un montón de libros escritos sobre el color en los seres vivos. Los colores estructurales en las plantas también existen. Aquí tenéis el caso de la polia condensata, que está considerada como el objeto natural más brillante que existe en la tierra, que es una fruta que no es comestible, pero que tiene colores estructurales. Y los colores estructurales en este caso provienen, tanto aquí como en este caso, lo que pasa aquí es más el azul y aquí como veis más el verde, provienen de dos aspectos diferentes. Uno es, la clorofila se estructura en capas externas al fruto, pero además cada una de las células también produce colores estructurales, de manera que es una mezcla de las estructuras a mayor escala de toda la corteza de la fruta y a pequeña escala de las células individuales. Y por supuesto, la mayoría de los colores de las plantas son colores por pigmentación. Aquí tenéis dos ejemplos de color rojo producidos por dos pigmentos diferentes, las antocianinas y el licopeno. Por cierto, estaba leyendo esta mañana, uno lo decía hace un par de años, de un resultado del Instituto Urológico de Madrid, en el que dicen que la mezcla del licopeno con aceite de oliva es muy buena para la disfunción eréctil y para el cáncer de próstata. Es decir, un buen tomate con aceite, sin problemas. Ya vamos a terminar, quisiera terminar con la sangre, con los colores hemo. Existen sangres de distintos colores, no toda la sangre es roja. Nosotros conocemos la sangre roja, que es la más común, por lo menos en el mamífero, y la sangre es debida, el rojo de la sangre es debida a la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro de estos grupos, una molécula de hemoglobina son cuatro de estas estructuras, que es un grupo hemo. En el centro tiene un hierro, un átomo de hierro, ese átomo de hierro que se produce cuando las estrellas más masivas de todas explotan al final de su vida y producen estos átomos de hierro. Cuando la sangre está oxigenada, porque ha pasado por los pulmones, ha recogido el oxígeno de los pulmones, oxígeno que también se forma en el interior de las estrellas a lo largo de su evolución. Recoge el oxígeno molecular de los pulmones, alimenta a las células con el oxígeno, para que ellas tengan todos sus procesos energéticos, la fuente de energía de las células, lo suelta al oxígeno y regresa sin oxígeno. Entonces, la molécula, la hemoglobina oxigenada o sin oxigenar, ese cambio de con oxígeno o sin oxígeno, le da un color rojo vivo cuando está oxigenada la sangre arterial o un marrón más apagado cuando es la sangre venosa. De manera similar, por ejemplo, en algunas crustáceos, arañas o moluscos, la molécula responsable de la oxigenación es la emocianina, que tiene esta estructura y donde el papel del hierro ahora lo produce, lo toma el cobre, y la sangre oxigenada es de color azul y la sangre no oxigenada es transparente. En el caso de algunos gusanos y saquijuelas y otros gusanos marinos, esta molécula, la clorocluorina, es la responsable de la oxigenación, es muy parecida, es casi idéntica a la hemoglobina, solamente que estos radicales aquí son todos CH3, son metanos, o grupos metilos, aquí este grupo metilos tiene un oxígeno, por lo que pasa es idéntica, y eso le hace cambiar de color, de manera que cuando está oxigenada es de color verde, oscuro, y cuando no está oxigenada es de color verde, claro. Y este otro tipo de animales, que son también algunos gusanos, que tienen sangre de color violeta, y esta es la molécula responsable de la oxigenación, que cuando está cargada de oxígeno es violeta, púrpura, y cuando no tiene oxígeno es transparente. Bueno, ya nos vamos a despedir, con nuestra hemoglobina, nuestra sangre roja, cada molécula, cada eritrocito, cada célula roja de nuestra sangre, contiene 250 millones, cada una de ellas, 250 millones, de moléculas de hemoglobina, cada una de esas células. Cada molécula de hemoglobina, que son cuatro de estas estructuras, es capaz de llevar cuatro moléculas de oxígeno, van a los pulmones, llegan y se cargan cada una molécula con cuatro moléculas de oxígeno, y ahí va la sangre arterial, a repartirla para las células del cuerpo. Existen cinco millones de células rojas de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre, cinco millones de estas, cada una con 250 millones de moléculas, y estas, el ritmo de producción y destrucción es del orden de 250 millones por segundo. De manera que en un par de días, los cuatro litros y medio de sangre que tenemos, pues se han renovado. Así que, donemos sangre, porque la que perdamos la vamos a renovar enseguida. Un buen bocata en un par de días, la hemos recuperado. Fíjense aquí he representado, que la verán muy mal, en color he representado la absorción, el espectro de absorción de la sangre. Es decir, la sangre absorbe mucho el azul, y absorbe muy poco el rojo, por eso se ve roja. Pero fíjense la diferencia entre la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. Son muy parecidas, en todo el azul, verde y por ahí, pero en la zona del rojo, la sangre oxigenada absorbe mucho menos que la sangre no oxigenada. Por eso la sangre oxigenada, tiene ese rojo vivo, porque no se absorbe esa radiación, mientras que la sangre no oxigenada, ya que ha soltado el oxígeno en las células, absorbe más la radiación roja y se ve menos nítido, un color barro menos vivo, como la sangre arterial. Así que nada, esta noche, cuando se metan en la cama y se tapen bien, porque ya está empezando a hacer frío, y piensen o sientan cómo circula la sangre por sus venas, recuerden que es un proceso increíble, simplemente el único, nada más que este proceso de la oxigenación de la sangre, con átomos que se produjeron en el interior y la explosión de estrellas hace más de 5.000 millones de años, porque estos átomos están aquí en la Tierra, pero provienen de estrellas antes de que se formara el sistema solar, y al ritmo al que se produce, nada más que al intercambio de hemoglobina en la sangre tan bestial. Y siéntanse poderosos, porque realmente somos geniales, nuestros cuerpos, la evolución ha dado unos cuerpos geniales. Gracias. 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 Gracias.